Música Cuenta la tradición que la Virgen de los Reyes llegó a la Isla del Hierro la noche del 5 al 6 de enero del año 1546. Asimismo, estando unos pastores cuidando sus rebaños en la zona de Hortilla, en la zona costera de la dehesa comunal, uno de ellos avistó un bajel que se encontraba fondeado en la bahía de Hortilla. Esto llamó poderosamente la atención de estos humildes pastores, los cuales al día siguiente se acercaron al litoral cerca del bajel y entablaron contacto con los marinos que se encontraban en dicho barco. Música Con lo cual decidieron intercambiar una Virgen que llevaban, una imagen que llevaban en dicho barco, que resultó ser la Virgen de los Reyes, la cual recogieron los pastores y la trasladaron a una cueva cercana, la Cueva del Caracol, situada en la zona alta de la dehesa comunal. Música Posteriormente, esta imagen pasaría a ser la patrona de los pastores al observarse en ellas, por su parte, características milagrosas. Pasados los años, se convertiría en la patrona de todos los herreños y durante siglos ha sido venerada, de tal manera que se trasladó en diversas ocasiones a la Villa de Valverde en momentos delicados para la vida de los herreños, como eran las sequías o los grandes temporales. Música 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 Música